Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo de unboxing y review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata de la figura del Ouranosaurus nigeriensis que ha sacado la empresa Howl on Good para este año 2023. Bueno, esta empresa es una empresa que lleva poco tiempo en el mercado y nos ha traído figuras muy bonitas como es el caso del reciente Apatosaurus pero ojo que también van a sacar figuras como son el Edmontonia el cual está muy bien hecho y en la coloración también Huerhosaurus o Huerhosaurus que la verdad está bien pero el Zagomizer no me termina mucho de convencer debido a que podrían haberle colocado un color más bonito como un blanco hueso o algo así hubiese quedado más acorde a lo que sería una cola de este etirióforo pero bueno, dentro lo que cabe se puede salvar y la cara también es cierto que le falta un poco pero en general es una figura que puede estar bien y nada, pues vamos a comenzar ya con el unboxing pues ya podemos ver que en la caja lo primero que vemos son las dos figuras del Ouranosaurus de fondo y a la izquierda el logo de Howl on Good con ese emblema tan característico que parece un escudo luego aquí tendríamos el nombre del dinosaurio Ouranosaurus y vemos que suena como una ramita eso significaría que es herbívoro escala 1.35 y para mayores de 14 años aquí veríamos la gama de figuras de Howl on Good aquí veríamos a los Nasutoceratops las dos variantes del Tiranosaurus rex las dos variantes del Tericinosaurio bueno, los dos espinosauridos y los dos Dicraeosaurus la verdad que esta gama está muy bien esta gente está dando muy fuerte aquí veríamos datos sobre la empresa y demás y por los lados pues tendríamos el logo de Howl on Good y el logo vale, pues vamos a comenzar con el unboxing esta caja en vez de abrirse por los lados se abre por arriba así que pues es más cómodo cuidado con la zarpa del oso que no nos carguemos la caja vale, bien vamos a ir viendo a ver viene en la colchada esto es otra cosa que me encanta de esta marca igual que pues eso, Rebor y otras marcas que vienen muy bien protegidas vienen bastante bien protegidas sus figuras y aquí pues iría la figura viene aquí con esto y ya tendríamos nuestra figura del Oranosaurus envuelta en plástico para que no se dañe la pintura y bueno se ve se ve de cine esta figura madre mía se ve bastante, bastante bonita como podéis ver es la variante marrón la que he escogido es que me gusta más me encanta esta coloración que tiene por aquí y bueno pues antes de comenzar con la review os voy a hablar de qué fue o quién fue el Oranosaurus el Oranosaurus fue un dinosaurio herbívoro hadrosáurido más concretamente de los picos de pato que llegó a medir en torno a los 7,5-8 metros de largo llegando a los 3 metros de alto y vivió en lo que hoy es África en el periodo cretácico tardío hace unos 110 millones de años este dinosaurio se alimentaba principalmente de pues los matorrales y helechos cercanos a los ríos tenía un fuerte pico que le proporcionaba esa fuerza necesaria para poder arrancarlas también fue un dinosaurio que convivió con otros heterópodos como podrían ser sucomimus que era pues un heterópodo que se alimentaba principalmente de peces también tendríamos al eocarcaria que sería su principal depredador y luego también tendríamos al sarcosucus que también sería otro de sus potenciales depredadores y bueno dicho esto sobre el Oranosaurus vamos a pasar a ver la figura vamos a medirla a ver cuánto mide este precioso Oranosaurus nigeriensis vale mide unos 22 centímetros de largo y unos 9 centímetros de alto hasta la joroba bien vamos a ver la figura más de cerca lo primero que nos llama la atención de la figura es la coloración ya que tiene una coloración así como marrón oscura y en algunas zonas serían como líneas marrones y esta coloración azul que le resalta bastante la zona de la joroba también hay que remarcar la zona del pico y también esta zona que es así como amarillenta yo creo que es dimorfismo sexual seguramente este sea el macho y pues eso tiene esos colores tan llamativos a la hora de llamar la atención de las hembras y la figura en sí pues podéis ver que está muy bien realizada es increíble lo bien que Hallon Wood está trabajando esta figura fijaos los plegues de la piel lo que viene siendo la musculatura de las patas se ve muy bien como se va remarcando las pezuñas también vemos las pezuñas delanteras también están muy bien marcadas recordemos que esto era bastante curioso de granosaurio porque tenía las típicas garras bueno, garras las típicas uñas de iguanodóntidos que utilizaban para defenderse o para las peleas entre machos y podemos ver pues muy bien realizado lo que viene siendo la joroba y también algunas zonas como la cola bastante bien proporcionada al final de la cola este color azul que le queda muy bien abajo podemos ver que pone Hallon Wood hecho en PRC 2023 la zona pectoral también las patas pues eso es una figura detallada y la verdad que la proporción es muy buena como podemos ver en la cara fijaos que bonito que bonito el ojo así con esa pupila negra y bueno, pues ya habéis visto que está bastante bien detallada y bueno, pues habrá gente que me diga oye, ¿la recomiendas? pues a ver es la figura de Uranosaurus que yo haya visto más bonita del mercado y creo que es la mejor figura por lo tanto podríamos decir que es una figura más que recomendada también el precio de esta marca es muy bueno por lo que se unen las dos cosas tanto la calidad de la misma como el precio por lo que claro que la recomiendo la variante verde también es muy bonita pero a mí personalmente me gusta más esta variante marrón ya ahí va a gusto de cada uno y bueno, pues si queréis conseguirla tendríais que ir a Aliexpress debido a que esta marca todavía no tiene la certificación europea para poder distribuirlo fuera de lo que es chino así que pues si sois de Latinoamérica por Aliexpress y si sois de aquí de España también y bueno, pues nada más vamos a hacer la comparativa con otros dinosaurios así que voy a por unos dinosaurios y bien vamos a comenzar la comparativa con una figura de colecta que es un animal que convivió con este que fue el Sarcosuchus que bueno podemos ver que está a muy buena escala porque el Sarcosuchus llegaba en torno a los 10 metros 9 metros además está girado por lo tanto por lo tanto sí que podríamos decir que está a buena escala aunque este creo que está a 1.40 pero en su momento se tenía una medida de Sarcosuchus más grande que la que hay ahora por lo tanto yo lo veo que ahora se ha quedado en buena escala vamos a traer a otra a otra figura que es de otro Adrosaurido pero de la marca Papo y es el Iguanodon que podría ser perfectamente aladar por el aspecto que tiene porque es clavado y bueno la verdad que está también a muy buena escala junto a este Ouranosaurio porque el Iguanodon también medía incluso era pues seso casi igual pero el Iguanodon era un pelín más grande y queda muy bien bueno voy a por otra figura que este se llama Baryonyx pero yo lo considero un Sukhummus de todas maneras en nuestra escala porque no sería tan grande así que este es el monstruo de Papo y aquí podríamos decir que es como un Baryonyx bastante grande y la verdad que siempre que lo vi siempre pensé que era un Sukhummus porque como es tan grande y tampoco es tan grande como el Espino pues dije pues ya está bueno voy a quitarlo y voy a quitar también al Iguanodon y voy a traer a uno que no convivió con este pero que sí que lo vimos en Dinosaur Planet en el documental y fue el Espinosaurus Aegyptiacus que lo vimos pues eso peleando con un Carcharodontosaurus ya ves es que no llegaron a convivir estos dos con el Carcharodontosaurus sí pero con este no con el Brannosaurio no y con el Sarcosucum vamos es que estos dos vivieron muchísimo antes que el Espinosaurio y nada pues la verdad queda muy bien si os gustó ese documental yo que sé pues ya tenéis ahí algo para poder ponerle y bueno pues lo dicho si os ha gustado el vídeo dadle un fuerte like por este precioso Ouranosaurus de Haolon Wood suscribíos si no lo estáis ya que se viene más contenido al canal y pues lo dicho nos vemos en el próximo vídeo adiós Gracias por ver el video.